Desde 2013, Jess Music organiza un máster en programas de televisión de entretenimiento, único en España, en colaboración con la Universitat Ramon Llull de Barcelona. El curso, con 35 plazas disponibles, comprende 68 créditos, que equivalen a 420 horas lectivas presenciales impartidas a lo largo de 8 meses, en horario de tardes. El máster, que celebra ya su novena edición, está estructurado en cuatro módulos de clases teóricas y ejercicios prácticos. El contenido se basa principalmente en los aspectos prácticos. Por ello, el plan de estudios sigue los pasos de una producción televisiva de entretenimiento, desde la creación de la idea hasta la presentación del proyecto. Para ayudarles en el desarrollo de su propuesta, los alumnos tienen la posibilidad de comprobar cómo se trabaja en un programa real, a través de visitas a los platos de producciones como Tu cara me suena, Operación Triunfo o Boom, y las explicaciones de los profesionales que los llevan a cabo. Además, el claustro de profesores está formado principalmente por el personal propio de la productora, directores, redactores, creativos, guionistas, realizadores, técnicos, etc., que asumen el 60% del contenido del curso. El resto de los profesores son freelance o bien de otras productoras o cadenas de televisión. A lo largo del máster, los alumnos asisten a talleres de guión y de humor, elaboran planes de redes sociales, aprenden a elaborar presupuestos, editan vídeos, hacen prácticas de redacción, de dirección, de realización, de escenografía, etc. Adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para afrontar el trabajo final de máster. Al final del curso, los estudiantes tendrán que defender ante un tribunal de profesionales de Banigey esa propuesta de programa de entretenimiento a través de los pitchings, que incluyen una presentación oral, un dossier de venta y un teaser. Tras ocho ediciones, los alumnos han presentado 130 P-Performats, algunos de los cuales han despertado el interés de Jazz Music y de otras productoras de televisión, que los han incorporado a sus respectivos catálogos. Por otra parte, alrededor del 80% de los alumnos están trabajando en empresas del sector, la mayoría de ellos formando el equipo junior de Jazz Music. Estas cifras demuestran que el máster en programas de televisión de entretenimiento tiende puentes reales entre los alumnos que lo cursan y el mundo laboral.